Cómo fue, no sé decirte cómo fue, no sé explicarte qué pasó, pero de mi mami me enamoré. Cómo fue, fue una luz que iluminó todo tu ser, tu risa como un panadía llenó mi vida de hierro. Cómo fue, fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz. Cómo fue, no sé decirte cómo fue, no sé explicarte qué pasó, pero de mi mami me enamoré. Cómo fue, no sé decirte cómo fue, no sé explicarte qué pasó, pero de mi mami me enamoré. Cómo fue, no sé explicarte qué pasó, pero de mi mami me enamoré. Cómo fue, no sé explicarte qué pasó, pero de mi mami me enamoré. Cómo fue, no sé explicarte qué pasó, pero de mi mami me enamoré. Cómo fue, no sé explicarte qué pasó, pero de mi mami me enamoré. Cómo fue, no sé explicarte qué pasó. Cómo fue, no sé explicarte qué pasó, pero de mi mami me enamoré.